Nuevamente bienvenidos a su canal, Venezuela Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Venezuela insta a uno a condenar medidas coercitivas y unilaterales de Estados Unidos. El canciller indicó que las medidas coercitivas de Estados Unidos han significado una abrupta caída del petróleo, la pérdida de 120 mil millones de dólares. Durante la 43 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la cual se celebra este martes 25 en Ginebra, Suiza, el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, llamó a esta instancia a condenar las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Estados Unidos contra el pueblo venezolano. El canciller indicó que las medidas coercitivas de Estados Unidos han significado una abrupta caída del petróleo, la pérdida de 120 mil millones de dólares y la adquisición de alimentos y medicamentos para los venezolanos. Asimismo, equiparó las acciones punitivas de Estados Unidos contra Venezuela como crímenes de lesa humanidad. Arreaza aseguró que el gobierno de Washington emprendió una guerra económica que ha tenido un enorme costo en la población venezolana solo para imponer un modelo político que convenga a sus intereses de dominación. Sin embargo, destacó que estas amenazas no han logrado doblegar la voluntad del pueblo venezolano ni la voluntad de la comunidad internacional que ha brindado el respaldo a Venezuela. Recordó que el gobierno nacional acudió a la Corte Penal Internacional para acusar a Washington de crímenes de lesa humanidad. Las medidas coercitivas estadounidenses constituyen auténticas prácticas criminales semejantes a los daños causados por las armas de destrucción masiva. Así lo denunciamos y así lo vivimos en Venezuela, puntualizó. Arreaza mencionó que el departamento estadounidense del tesoro es ahora el nuevo pentágono económico al comandar la guerra contra Venezuela, y otros países, como Irán y Cuba, a través de fuertes medidas coercitivas. Mencionó que apenas este lunes Ejota Brahms, encargado especial para Venezuela del gobierno de Washington, anunció que Estados Unidos va a perseguir a los buques y sancionar a las empresas que comercian con petróleo venezolano. Arreaza, llamó a los demás países a rechazar las políticas que de manera selectiva se usan para atacar algunos estados y avanzar hacia el diálogo constructivo. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales.